Desde la ciudad de Los Ángeles, para nuestra comunidad en toda la nación, llegó el programa de las familias latinas. En búsqueda de los latinos que están dejando huella. A ese muchacho latino que salió del este de Los Ángeles. El travieso. El travieso. Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino con historias reales. Triunfo Latino desde la hermosa ciudad de México. Un ramillete de historias en donde México muestra el verdadero rostro de los mexicanos. Y el día de hoy llegamos con las cámaras de Triunfo Latino a Israel. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa desde la hermosa isla del encanto Puerto Rico. Yo soy su amiga Jacqueline Gacho y me agrada que cada sábado usted nos esté acompañando y también desde San Antonio, Texas, la ciudad del Álamo. Para nosotros es un placer estar celebrando desde la ciudad de Washington. Uy, qué priecito, pero la verdad el calor humano que se siente aquí en Nueva York es de lo más rico. Un programa galardonado con grandes premios nacionales y dos prestigiosas nominaciones a los premios Emmy. Familia de Triunfo Latino, me siento muy complacida el día de hoy de estar aquí en donde nosotros hemos obtenido dos nominaciones. In a Spanish Language Program, Jacqueline Gacho, host. Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino. Gracias a su apoyo y gracias a creer en una programación positiva, al apoyo de los líderes. Outstanding Entertainment Program in Spanish. Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino. Quiero agradecerles estas dos nominaciones porque nosotros ya somos ganadores. Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino. Inspirando con líderes de nuestra comunidad, informando sobre el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad en la nación americana. Triunfo Latino con Jacqueline Gacho.